Pero lo importante ahora es contarles acerca de estos cursos y talleres de diferente capacitación que se están realizando en el Colegio San José, que es un convenio firmado por este colegio, por la Municipalidad de Rosario y por la Provincia de Santa Fe, que beneficia a todas aquellas personas que quieran aprender un oficio. Hay que tener en cuenta que los chicos que a veces vienen de una situación compleja en el barrio, encuentran acá, aunque más no sea dos o tres veces por semana o durante clase de cuatro horas, un espacio de contención y un espacio de intercambio bajo lógicas de relacionamiento social diferentes. Acá puede confluir un chico que está con algún problema, saliendo de algún tipo de adicciones, con un estudiante universitario, con una persona adulta, gente que tiene trabajo, gente que no, con lo cual también es un lugar de mutuo aprendizaje y de generación de un capital social para todos los que vienen acá. Primero cerraron las industrias y luego las escuelas técnicas. Desde hace unos años que el saber oficios o graduarse de técnico se volvió sustancial para conseguir trabajo en la República Argentina. Estamos estudiando metal mecánica, yo soy operario en una fábrica de rotomoldeo y bueno, vine a estudiar más que nada por el hecho de que es algo nuevo para enriquecer la mente o el currículum. Y bueno, siempre las máquinas me gustaron, yo tengo el secundario hecho en una técnica, así que bueno, era para enriquecer un poco más lo que uno sabe. Carpintería de aluminio, lo que da abertura. ¿Y qué aprendiste? ¿Hacer a ventanas, puertas? Sí, aprendí todo lo que es el corte y el armado. Nada, se aprende, va casi aprendiendo a usar las máquinas. Carpintería, y para aprender un poco, a ver qué pasa, la primera vez que vengo y quiero aprender algo a ver si me sale. ¿Necesitas trabajo? Estoy trabajando, pero quiero algo más, más grande. Bueno, estoy empezando a hacer el taller de carpintería y empecé por una motivación personal de querer perfeccionar un poco lo que venía haciendo. Y sobre todo porque también es una posibilidad de salir al mercado laboral con un par más de herramientas, que por ahí los que venimos de carreras universitarias y sociales nos cuesta insertarnos. Así que un poco para perfilarme en ese sentido. Es una alternativa muy buena que está para aprovechar, sobre todo por el corto tiempo de tres meses y la cantidad de horas que se puede cursar, digamos, que los materiales y los profesores están a disposición nuestra y que es una gran posibilidad, digamos, de seguir aprendiendo más allá de algún sistema educativo más formal. La oferta es variada y para ambos sexos. En la tarde-noche se pueden hacer cursos de carpintería en aluminio y madera, también tornería, panadería, cocina, corte y plegado de chapas y también electricidad. Lo más importante que tiene que saber es que este es un colegio que está abierto a toda la gente para venir a aprender oficios por la tarde-noche, a partir de las seis de la tarde. Es un curso abierto a toda la población, aunque nosotros tratamos de atender específicamente o fundamentalmente a la población con algún tipo de situación de vulnerabilidad. En ese sentido, considerando la situación de violencia relativa que tenemos acá en la ciudad, con las unidades penitenciarias tratamos de hacer algo bien direccionado para que gente que parte de una situación un poco más compleja pueda, a través del aprendizaje de un oficio, mejorar un estándar de calidad de vida que actualmente poseen.